Hey what's up amigos, que rollo, que onda, que show, como están amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vlog de su compa Fer amigos Así que amigos, allá se anda listando mi amor, ahorita vamos a ir a comer, todavía no tenemos la sala, ya próximamente, próximamente amigos Allá se anda listando, vamos a ir a comer a un lugar bien, bien rico, que nuestra amiga Cintia nos dio una tarjeta desde nuestro cumpleaños Y no la hemos usado, no hemos tenido chance de ir a comer allí, la vez que conocimos a Cintia, nuestra amiga de California, nos reunimos con ella y yo nunca había ido allí Amor, tú ya habías ido allí, ¿no verdad? No, pero si habías escuchado que estaba aquí Había escuchado, pero nunca había ido allí, pues yo tampoco, casi no conozco muchas cosas de aquí Y ahorita vamos a ir a comer ahí, ahora es 4 de Julio y mi amor anda hermosísima, ahorita la van a ver Y miren Amor, ¿la foto del ultrasonido ya es la niña? La niña Moisa, la Meri, Meri Miren, se parece a mí, ¿verdad? Se parece a mí, mi Meri, Moisa Y ahorita vamos a ir a comer y les voy a estar grabando todo este día lo que andemos haciendo En la noche vamos a ir a ver los cohetes, creo, no sé a dónde, a ver, a ver a dónde vamos a ver cohetes, en todos lados hay cohetes aquí Así que nos vemos en un ratito más, amigos Miren, esa muchacha Estoy como a mi primito que sepa en la... ¡Qué moosa, mi amor! Miren esa pancita moosa ¡Ay, qué moosa! Está engañosa, porque así no tanto Pero mira, ¡talos! Una bebé bonita ahí ¡Qué moosa ella! ¡Qué moosa ella! Lo vamos a grabar porque se encela Yo también estoy bonito, miren, amigos También anda bien guapo Un nuevo outfit, un nuevo outfit Aunque creo que ahorita te vamos a grabar afuera Porque no, la luz no ayuda Sí, me ayuda Ay, 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 modelo, pose modelo Vámonos, pues Vámonos a comer Bueno, amigos, ¿se acordaban del chimuelo? Pues ya no más, siren No más, chimuelo No más, chimuelo Ya se arregló Esta falla técnica Así que, vámonos a comer Bueno, amigos y amigas Ya llegamos Miren a mi amor, qué hermosa Miren, aquí está la tarjeta Que nos dieron A ver cuánto tiene dinero No nos acordamos cuánto tenía No me acuerdo Pero mi amor come mucho Así que voy a tener que pagar Diferencia De lo que es Porque mi amor come mucho, mucho, mucho ¡Ay, qué hermosa! Bueno, ahorita les voy a grabar el lugar Para que miren Ya llegamos Ya llegamos Miren, ahí hay otro lugar Barbecue, no sé qué Miren, este es el lugar Cheesecake Factory Fíjese qué bonito está aquí Ahorita que les grabe adentro Hay muy poca luz Así que Bueno, hoy día se va a ver más Pero está bien bonito Por mi amor Casi no me tomo fotos Miren, ahí estoy yo en sus lentes Para que miren el proceso De una sección de fotos de mi amor Tu teléfono Uno, dos, tres Míralas ¿Cuántas tomaste? Bueno amigos Hay una cola de media hora Y dijeron que si queríamos Nos sentaron de una vez En el patio Pero está bien bonito aquí Miren mi amor Miren aquí están todas las sillas Y todo esto Y lo bueno que no está tan caliente O sea, está a gusto Y ahí está como brisita Miren, no sé si se miren el video Si escuchaste es que no hay coca ¿Eh? Si hay coca Que no hay Amigos ya no vamos de aquí Porque no hay coca Va No, debe haber Si no, ahorita voy y compro yo una Está bien Miren amigos Miren amigos Si hay coca ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Es de dieta No es de dieta amor Amigos ya pedimos Yo pedí un platillo que se llama Spicy Chicken Chipotle Pasta ¿Y mi mamá? Yo uno que se llama Chicken Biscuits Porque es lo que pidió nuestra amiga Cintia La vez que vino Se miraba bien rico Y yo eso lo pedí la vez pasada Y estaba bien rico Nosotros compartimos la pasta ¿no? Sí Estaba rica Y luego la pedí Y me dice el muchacho Good choice Good choice Es que si Ahora tiene un bozarron Good choice Así que vamos a comer ahorita Y aquí estamos Nos quedamos con uno Porque aquí se llama Cheesecake Factory Así que tal vez pedimos un pastelito A mi no me gusta Pero aquí acabo de mirar la palabra Oreo Y se me antojó Me gusta mucho el Oreo 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 Así que vamos a comer Así que vamos a comer O de limón también ahorita De limón todavía me gusta Vamos a ver que comemos Panecitos Panecitos y queso Es mantequilla Oh mantequilla Parece queso Mantequilla y va en el pan A ver Vamos a ver Están calentitos Calentitos mi amor Que lo prevé Eh se cayó Cayó en el plato Cayó en el plato Cómo está Está interesante Está interesante Sí Está raro el sabor Nunca me ha tocado Pero no así Por eso dije que está interesante Pero está comible Está bueno Pero es de chocolate Este sí te da De chocolate Amigo Amigos Miren esto Este es el chipotle Pasta Es el bisco Sí Está bien Wow Es enorme Pero no hemos desayunado Para venir a comer mucho Y se ve bien rico A comer amigos Miren amigos Andamos buscando Donde estar Porque Miren 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 Son reales Son reales Todo lo que venden aquí Como de cacería Para el agua Estos son Barcos Lanchitas Sí Y aquí Y que andamos en el Westgate Y ahorita andábamos Fuimos a otro Mall Y venía un montón de gente Y nos dice Ya está cerrado Miren allá está el cine Y ahorita aquí queríamos entrar a Cabelas Y pues a ver a dónde le damos Porque está todo cerrado Y ahorita hay mucha gente aquí A ver para que los conozcan Estas bonitas piedras En Arizona Miren allá está El centro del Fini Está bonito Miren la pieza de las piedras Pero bien bonito Este es otro video amigos Pegadito Con este de 4 de julio Que no hice nada De la noche Pero lo que hice de día Se los muestro Y aquí otro video De lo que Ando haciendo Otro día Amigos Yo Quiero Que En este video Comenten Que color Quieren que me pinte el pelo Tengo rato Diciéndole A mi mujer Viene manejando ella Que tengo ganas Es una loquera O sea De pintarme pelo azul Verde Rojo Blanco Amarillo No sé O sea Siempre tiene una espinita Ahí De traer el pelo De otro color No sé por qué Pega la loquera Amigos Pero comenten Ahí Que color Quieren Luego me lo voy a pintar Otra vez negro Pues obvio eso Pero o sea Somos jóvenes Estamos piratas Amigos Yo estoy loco Yo estoy loco Lo admito Tengo mis arranques De locura Y en este momento Me quiero pintar el pelo Así que comenten Que color amigos Rosita Para que se te quite No Rosa no Algo más o menos O sea Miro que se ando usando Los tintes de pelo De los hombres Pero no todo Pues Como J Balvin Como J Balvin Algo así No Para ver también Ese video Lo voy a hacer solo Para Ella no va a saber Para que Mira la reacción De ella De Cuando me pinta el pelo De algún color Que de ustedes Se elija Vamos a hacer votaciones Se abren las votaciones En este momento Aquí venimos al mall Quiero A ver si Agarro una sala Ahorita Para Para la casa Las vamos a ver Y Mi amor Dice que Mira unos tintes Que le gustaron mucho Pero en otro mall Pero está bien lejos Y nos da hueva Nos da hueva Ayer andamos para allá Pero como era 4 de julio Pues cerraron temprano Y aquí Hay muchas tiendas De tenis Tal vez Dice que es como Unos que tengo yo Y Si son esos Aquí va a ver Porque hay muchos Y son de los más nuevos Que han salido Y en todas las tiendas hay Así que lo más seguro Que aquí haya Y Tal vez comemos algo aquí No sé A ver que comemos ahorita ¿Tienes hambre? Un poquito Ya Trago un poquito hambre yo Y Está Ahí Ella no sabe manejar muy bien Amigos Pero Aquí la ando enseñando Te iba a echar de cabeza Pero mejor La que me dejó Chimola el carro Amigos Ahí Yo Yo le pegué al perro Ahí Yo le pegué al perro No creí que se iba a quitar Bueno amigos Ya llegamos Y comenten si quieren Un video especial Para un story time De la vez que atropellé Un perro Y no fue uno Amigos Así que Comenten ahí Si quieren ese video Amigos Así que nos vemos Ahorita Vienen calmada De manejar Y Y no Corre Ay no Para niñas Bueno para bebés Para caminarla Mi bebé quiere esa Me gusta que está aquí Pues para cambiarla De pañal Y es su pejor Mi bebé quiere esa Mi bebé quiere ese Amigos Agarramos una nievecita Así que La mía chiquita Y el nombre de ella No pensé que iba a estar Así de grande Guau 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 Amigos Como en el 2011 2010 En este lugar Aquí estamos Aquí estamos Disculpen mi pelo Dondo peinado Y yo Ay que fabuloso Que moza ella Con su nieve No se la puedo acabar Ya no la quiero Bueno amigos Ya es hora De comer Ya salimos Del mall Dani se fue Un mandado Yo aquí voy a comer Agarre Wendy's Esta comida Está Bien bien rica Bien bien rica Amigos Se la recomendamos Bueno yo se la recomiendo Ahorita van a ver Ahorita la voy a sacar Y van a ver Esta hamburguesa Tan tan rica Esta ricura Esta ricura Guau Estos son los pepinillos No me gustan Yo se los quito Y lo agarre Combo chiquito Miren Vaso chiquito Ya está La semilleta Así que Bueno amigos Estoy feliz Porque mi amor Ya llegó Ya llegó mi amor Le extrañé mucho Mucho Aquí está Aquí estamos Y Baje una aplicación Que se llama Uber Eats Y está Perrona Nos trajeron Comida Nos enamoramos De esa aplicación Porque no fuimos Y nomás pagas Con tarjeta Y mirenlo A ver A ver Esa cosa amor Si mira Bien rica Guau Pedimos de tortas Páquima Las mejores tortas Guau Que perrona Se mira Y acá está el pollo Se mira bien machín Oh trae pollito Uy es que padre Lo preparan Miren 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 Guau Esta salsa está riquísima Riquísimo Y yo pedí una torta Pero está bien padre Porque Yo había escuchado de esa aplicación Pero nunca la había bajado Pero ahorita ya traíamos un montón de huevos Salí todo el día Vamos a andar a la calle Le dije ¿Sabes qué? Voy a bajar esta cosa A ver qué onda A calarle Vamos a calar Y Estamos súper felices Estamos súper Happy Oh miren mi cuerpo Guau 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 Ahorita De aquí Vamos a reposar poquito Y vamos a ir al gym amigos Para Seguir con esto Que es Mi vida fitness Y por mí no me preocupo De comer tantas cosas Porque mi complexión Es súper súper delgada Y no engordo Si yo fuera una persona gorda Con todo lo que como ¿Cómo estudiar amor? Pinche ñoño Así una Panzona ahí de 15 meses Embarazo yo creo Pero Gracias a Dios Por mi ¿Cómo se dice? Por mi genética Mi genética Me gustó mucho Ja 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 Y miren Aquí está la tortuguita Que pedí De cochinita Así que Vamos a comer Y nos despedimos Con esto Bueno amigos Ya llegamos Al gimnasio Y luego ahorita De aquí del gym Nos queremos Meter a la alberca Para relajar Ese músculo Que relaje Ese cuerpo Hermoso De mi Hermosa esposa Con mi bebecita Adentro Miren Que hermosa Este mi amor Así que vamos a darle Ahora a mi me toca Me toca ¿Qué me toca? O me toca espalda Y voy a hacer un poco de bíceps Y mi amor Va a hacer cardio Y una que otra cosita De pierna Algo ligerito Para Las panzonas A darle Amigos Vamos a empezar Con espalda Y para esto Empezamos Como calentamiento Y es el mejor ejercicio De espalda Dominadas Arriba Agarre abierto Hacemos Cuatro series De doce repeticiones Por enfrente Y luego por atrás Ahí está Bueno amigos La continuación sigue Bíceps Y Luego hice otro Ejercicio de espalda Que luego se los haré En un solo video De ejercicios Y este es el Ejercicio de bíceps Y aquí voy a acabar El video Porque aquí nomás Una Un bañito Y a dormir Les voy a enseñar Toda la rutina Para que sea el pendiente De todas las rutinas Así que este ejercicio Se hace así Abajo Con los codos Pegados al cuerpo Y arriba Abren Sin balancear Así que ya saben Nos vemos en un siguiente video Denle like Compartan Y nos vemos Bye Y nos vemos en un próximo video